Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield, mi ID es Home Tonier y vamos a continuar con la historia principal de esta ciudad. Atención porque tras terminar todas las misiones de la expansión Crastilandia, se lanzan nuevas misiones en la zona principal de Springfield y así comienzan. Fusión de núcleo inminente, fusión de núcleo inminente, última oportunidad para no arrepentirse. Homer, chico, ¿pero qué estás haciendo? ¿No ves que eso no es normal? No puedes dejar que un elefante se beba todo el refrigerante del reactor. Brother, me estás escamando, puede que sea una vista increíble para todos los que podemos ver el interior de la central, pero es muy peligroso, te vas a llevar un bofetón. Entonces, ¿qué? ¿Debería dejar que esta criatura tan majestuosa beba agua de un abrevadero como si fuera un ipapótamo común? No lo veo normal, es un elefante común. ¡Escúpe ese refrigerante, fush fush! Es imposible, no lo escupe. Ahora sí, expulsión de trompa. Homer, chico, ¿por qué estás intentando hacer que la ciudad vuele por los aires por...? Tercera vez, sexta, hace mucho que perdí la cuenta, brother. Me estoy calentando, ¿eh? Esta Springfield es una imitación cutre de la antigua y todo el mundo que se llama Homer lo sabe. Hasta los que se llaman Lou también. Le falta el sitio más famoso de esta ciudad, Ordenadores John el Honrado. Y no pararé hasta colocarlo. ¿Estáis hablando de Ordenadores John el Honrado? Dios, echo de menos ese sitio. Sí, John el Honrado era el pulmón de esta ciudad, chicos. Nadie dice lo contrario. Cago en todo. Me encantaba el hecho de que pareciera un gran concesionario, pero en realidad vendían ordenadores. Y buenos ordenadores, ¿eh? Pero no necesito describir cómo era John el Honrado. Es una imagen que todos nosotros atesoramos y tendremos en nuestros cerebros. La verdad es que yo preferiría ser un alcalde en Corea del Norte que dirigir una Springfield sin John el Honrado. Y lo digo bien en serio. Entonces recrusturamos la ciudad que tenemos, chicos. Confiad en nosotros. Nadie quiere empezar a rehacer esta cosa desde el principio, ¿no? Pues sigamos adelante. Misión Recuperación de Base de Datos 1. Construir Ordenadores John el Honrado. Espero que valga poco dinero. Va a ser edificio y personaje fantástico. Por 264.500 de dinero tengo 1.717.525. Gana 90 de dinero y 10 de experiencia cada 4 horas. Y el requisito es alcanzar el nivel 44 y haber empezado esta misión. Pues vamos a comprar ese ordenador. Es John el Honrado. Y habrá también que esperar un tiempo a que se construya. Pues hoy está bonito sitio. A ver dónde le pongo. Ahora tengo que buscar un trozo de tierra libre. Y si no, habrá que comprarlo. Y eso será otro gasto más de dinero. Que bajará la cuantía de lo que tengo ahorrado. Pues de momento aquí parece que hay un huequecito. Bueno, como mola. Fíjate en el edificio y la estatua que tiene al lado. Lo voy a colocar así del lado. O lo coloco recto. Sí, mejor recto. Queda más chulo. Aquí taparía la entrada de ese edificio. Y echándolo un poquito más para adelante. Un poquito más. Ahora sí me va gustando. Tapa un poquito ahí. Pero 24 horas en construirse. Madre mía. Ya sabes, hay que ser nivel 44 mínimo. Y haber terminado las misiones de Krastilandia. Paseando por mi Springfield voy recogiendo dinerito de los tejados. Y bueno, puedo hacer incluso una carrerita en el canódromo. Voy a apostar por desobediente 2.000 de dinero. Para ver si gano 200.000. Va a ser súper difícil. Pero mientras sigo recogiendo este dinero y la experiencia que dan los amigos por haberme visitado. Muchas gracias a todos. Espero que veas tu nombrecidio por ahí alguna vez. De cuando recojo esas manitas. ¡Atención! ¡Madre mía! Acabo de conseguir una victoria con desobediente de 200.000 de dinero. ¡Vaya, vaya, vaya! Me ha salido prácticamente gratis. El ordenador es John el Honrado. ¡Fantástico! Pedazo de alegría. Ya voy a aprovechar y hacer un rasque y gana. Bueno, lo máximo que puedo es ganar 750 con los tres bastones. Y sí lo consigo. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Muy bien, qué buena suerte. Nuevamente por aquí más dinero de los tejados. Y ya está construido. El ordenador es John el Honrado. Voy a conseguir un nuevo edificio y un nuevo personaje. Venga, que lo quiero ver. Voy a acercarme un poquito. ¡Tachán! Ah, por tardes de Dr. Who, he vuelto. Gracias por trabajar sin descanso en mi vuelta, buenos ciudadanos de Springfield. ¿Quién leches es ese? No le conozco. ¡Super Chavez al rescate! ¡Base de datos! Acabo de conseguir otro chavalote de Springfield. Los niños, pues tengo cuatro. Milhouse Martin, el hijo, es Ralph. Y ahora base de datos. Misión completa, recuperación de vaso de datos 1. Recibo la recompensa. Y viene con misiones, por supuesto. Que van a seguir la historia principal de este gran juego. Los Simpsons Springfield. Y antes de despedirme quisiera recordarte los requisitos para poder desbloquear y comprar este edificio y tener este personaje. Hay que ser nivel 44 y haber terminado todas las misiones de Scrastilandia, incluidas las de la princesa Penélope. Pues nada más, voy a descansar, más adelantaré las misiones de este base de datos. Espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando e investigando la historia principal de los Simpsons Springfield. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!